Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Empezamos esta lectura general colectiva. Vamos a ver qué persona es la que te está envidiando, te está vigilando, que pueda ser tu enemigo oculto, que te desee algún mal. Vamos a ir dando los datos, los detalles más claros posibles para que cada uno de vosotros sepáis quién es esa persona. Vamos a comenzar. Vamos a sacar primero tres cartitas de este oráculo. Vamos a ver. Vamos a pedir a los guías, a los seres de luz, que den claridad, que den luz sobre esta lectura. Guías espirituales. Vamos a dar luz sobre esta lectura. Vale, tienes la carta del aquí y el ahora. Siento que para muchos de vosotros esa persona ya no está en tu entorno social, ya no tienes comunicación con esa persona, ¿vale? Esa persona quedó en el pasado y tú estás en el presente, ¿vale? Y posiblemente mirando hacia un futuro, pensando en proyectos de futuro. Tienes la carta del destino. La primera carta, vamos a sacar tres. Tienes la encrucijada, guau, qué curioso. Y la tercera, todo lo que reluce, las máscaras. Sí, totalmente. A ver, mira. Para la gran mayoría, ¿vale? Esa persona quedó en un pasado, ya no hay relación con esa persona. Hay mucha envidia, hay mucha envidia. De hecho, la carta del destino, junto con la encrucijada, siento dos cosas. Por un lado, que a ti te va mal. Por un lado, como que te sientes los caminos cortados. Te sientes sin suerte. Te sientes como que algo pasa. Te sientes bloqueadísimo, bloqueadísima. ¿Vale? Eso por un lado. Y por el otro lado, juntando las tres, yo siento que cuando tú, en un pasado, te uniste con esa persona, o sea, conociste a esa persona, ¿vale? Realmente aquí te diría que hay un karma. O sea, quiere decir que esa persona, vamos a poner que a día de hoy, esté en contra tuya, te tenga envidia, que no te soporte, que te odie, ¿vale? Eso viene de una vida anterior. Algo pasó en una vida anterior con esa persona, el destino os vuelve a unir, ¿vale? Con lo cual se genera un problema con esta persona en esta vida. ¿Bien? Esas son las dos cosas que he sentido más fuertes. Por otro lado, esa persona lleva una gran máscara. O sea, algún engaño pasó con esta persona. Esa persona te engañó, esa persona te ponía una cara muy dulce, esa persona, posiblemente cuando tú la conociste, dijiste, ¡oh, qué persona más buena! Y todo lo contrario. Era una persona falsa, una persona que te engañó y bastante, bastante. De hecho, a ver, esa persona es que usa máscaras. O sea, esa persona ya ha hecho eso con varias personas en su vida. ¿Bien? Que no se ha comportado así solo contigo, sino con otras personas también. ¿Bien? Ha habido muchas personas en su vida que han descubierto las caretas de esta persona. ¿Vale? Eso es lo que yo canalizo ahora mismo. Ahora bien, para la gran mayoría de vosotros es una energía femenina, es una energía de una mujer. ¿Vale? De momento ya os digo eso, porque lo estoy canalizando y estoy viendo lo que es como la silueta, la sombra de una mujer. ¿Vale? La letra M y el nombre de María os puede resonar a muchos de vosotros. También para muchos de vosotros, esa mujer contigo dicen hay una diferencia de edad. Puede ser que sea mayor que tú, pero también podría ser a la inversa, que tú seas mayor que esa mujer. ¿Vale? Para muchos de vosotros es una mujer. Bien. Vamos a hacer la lectura con el tarot ahora. Vamos a preguntar sobre esa persona. Conforme vayan entrándome más mensajes en la canalización, yo os lo voy diciendo. Pueden entrar más nombres, más imágenes. Me muestran una casa también. una casa una casa que es tuya. Esa persona ha entrado en tu casa. Puede ser que ahora mismo no entre, pero sí en un pasado ha entrado en tu casa y tal vez también tú has entrado en su casa. Ahora bien, este mensaje que ha entrado último de la casa, aquí ahora mismo me muestran también la energía de un hombre. ¿Vale? Un hombre no demasiado mayor. Un hombre de mediana edad. 40, 40 y pico, puede ser. ¿Vale? O entre 40, 50 o vamos a poner entre 35, 50 o 55, más o menos. ¿Vale? Mediana edad. Ya sabéis que es una lectura colectiva, lo vuelvo a decir, general. Entonces, tienen que entrar mensajes para cada uno de vosotros y tenéis que coger los que verdaderamente os resuenen. ¿Ven? En la casa que tú estás ahora mismo. Me dicen ese mensaje. ¿Por qué me dicen ese mensaje? Porque puede ser que alguien por ahí que me esté escuchando haya dudado porque se haya mudado. ¿Vale? En el año pasado, por ejemplo, a lo mejor. Y tuviera la duda ahora mismo, estuviera pensando, ¿Vale? En mi casa antigua, en mi casa de ahora. En la casa que tú estás ahora mismo escuchando estos mensajes. Me muestran también la letra B. B. ¿Vale? La letra B del nombre de Beatriz, por ejemplo. También puede ser que entre tu nombre. No solo el de esa persona. Puede ser que entre tu nombre. Manuel. Manuel. María José. Mario. Fernanda o María Fernanda vamos a ver esa persona detalles de esa persona me muestran agua agua una botella de agua no sé qué significa eso una botella de agua mira la máscara de esta persona mujer fíjate que puede ser alguien también pelo blanco pelo muy claro signos de aire Géminis, Acuario Libra una botella de agua es un mensaje para alguno de vosotros que os va a dar una pista de esa persona no sé por qué pero vosotros lo entenderéis yo no una botella de agua una o varias botellas de agua llenas de agua vale vamos a ver la persona que te vigila que te envidia que te desea mal 8 de oro en posición trasera a ti se te está escapando el dinero se te está yendo yendo el dinero se te esfuma el dinero en tu vida la carta de la torre si hubo una ruptura con esa persona y descubriste su grandísima máscara madre mía esta persona puede ser que toque la magia negra si esa persona mira en aquel momento en aquel momento que tú tenías comunicación o trato con esa persona esa persona tenía una energía muy oscura hacia ti vale fijaos que aquí aparece la silueta de un hombre también marcado verdad es un hombre esa silueta negra vale os lo dejo también como mensaje porque puede resonar con los que se ha dicho la energía de un hombre esa persona ha hablado mal de ti esa persona ha hablado mal de ti incluso puede ser que esa persona que toque o ha tocado la magia negra haya dicho que tú eres la que hace magia negra o tú eres él que hace magia negra en caso que tú seas hombre vale tú te llevas a un chasco enorme con esa persona una desilusión enorme con esa persona hace ya tiempo puede ser que la unión que tuviera tú y esa persona fuera una unión de años atrás vale una unión larga de mucho tiempo atrás esa persona te mostraba ayuda o sea esa persona me refiero te mostraba esa persona te decía ahí te voy a ayudar en esto te voy a ayudar en aquello o sea te ofrecía ayuda vale pero falsa a ver digamos que te ofrecía ayuda pero que luego no te ayudaba vale por eso digo falsa a ti te dejó dolor lo que esa persona te mintió cuando descubriste su máscara te causó dolor vale voy a ponerla más arriba te causó dolor pero ya te has curado o sea ya es como que te has sanado vale energía de tierra también Tauro Virgo Capricornio también energía de fuego lo dije antes perdón Sagitario Aries y Leo y aparece mucha agua veo agua por todas partes vale aquí 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 o sea no está saliendo realmente ningún reino y reina de copas pero si ha salido el caballo entonces veo muchísima agua y siento que también se están reflejando mucho los horóscopos de agua vale pero como han salido todos o sea aire fuego tierra agua os voy a decir los que más se destacan tú trabajaste con esa persona puede ser vale tuvisteis un trabajo en común conociste a esa persona mediante trabajo o era cliente tuyo o tú eras clienta de esa cliente de esa persona o erais compañeros de trabajo o jefe y empleado vale o socios de empresa algo así pero había trabajo en común vale vale os digo los signos que más se destacan son los signos de agua cáncer escorpio y piscis vale esos son los que más se destacan ahora mismo bien vamos a seguir voy a sacar unas cuantas cartas más si hubo trabajo si no de piscis aparece aquí vale esa persona ha intentado regresar ha intentado saber de ti y os voy a decir una cosa el vídeo está hecho para saber quien te vigila quien te espía quien te está espiando esa persona y por eso ha intentado regresar posiblemente ha intentado regresarte por redes sociales para mirar tus fotos para en fin estar pendiente de tu vida más o menos ¿no? bien para saber qué haces qué no haces cómo te va también me dicen esa persona ha preguntado por ti porque puede ser que tú no le hayas aceptado la petición de amistad por lo cual se ha quedado sin ver nada pero que esa persona ha preguntado por ti ¿a quién? a otra persona que había en común entre tú y esa persona bien vamos a ver ahora ¿cuál es el propósito de esa persona en vigilarte? Carmen Carmen me dicen ahora mismo el nombre de Carmen vamos a ver ¿cuál es el propósito de esa persona en vigilarte? vamos a ver de ti ¿por qué se tiene tanta envidia? vamos a verlo ¿vale? a ver dice no quiere en algunos casos como no hay relación con esa persona hemos dicho dice no quiere que a ti te vaya bien porque es como que no pasa página o sea es como si quisiera regresar a tu vida lo más probable es que tú fuiste quien dejaste a esa persona entonces esa persona es como que no tolera que tú la hayas dejado ¿vale? o sea ha quedado con ganas de regresar pero esa persona dicen cuando tú estabas con esa persona veías a esa persona a ti se te movía muchísima energía negativa mucha muchísima también tienes secretos que no te ha contado ¿vale? o sea secretos me refiero no suyos sino tuyos o sea esa persona te oculta algo ¿vale? signo cáncer 10 de copas para muchos esa persona es familia o fue familia o sea quiere decir puede ser ex marido ex mujer con quien tengas hijos una ex cuñada ex cuñado ¿vale? por eso sale familia en pasado fíjate la sota de espada es que te está vigilando pero totalmente vuelve a salir el signo de agua hombre vigilándote el signo de agua que fuerte ahora mismo dicen ¿sabéis por qué primero se mostró una mujer y luego se está mostrando un hombre? a ver es que en muchos casos es una mujer ¿vale? en los casos que resonará el hombre cuando di los detalles del hombre es un hombre pero en otros casos dicen es ambos mujer y hombre puede ser un hombre homosexual puede ser una mujer lesbiana ¿vale? entonces por eso puede ser mujer y hombre a la vez esa persona está esperándote todavía esa persona va a volver a hacer el intento de regresar a tu vida ¿vale? y en muchos casos el problema del por qué te tiene tanta envidia el por qué te tiene tanto odio el por qué te vigila es por eso es porque no tolera que tú la hayas dejado no se lo esperaba sino Scorpio no se esperaba esa muerte o sea no se esperaba ese final sino Aries ese final lo pusiste lo pusiste vuelva a salir el signo Aries esa persona te quiere robar o te ha robado ¿vale? te puede perdón te puede haber robado de dos formas diferentes una dinero o algo material y dos ideas me dicen también ideas ¿vale? o sea quiere decir si tú estás trabajando y esa persona como hemos dicho ha sido compañero de trabajo tuyo jefe socio lo que sea puede ser que pretenda robarte ideas y por eso te vigile tanto ¿vale? pero en este caso es una mujer la que vigila para robar ideas siendo una mujer es que muchos podéis tener dos personas por un lado un hombre por otro una mujer ¿vale? pero ya os digo como vais a coger los mensajes que de verdad os les suenen ahí vais a saber cuál es vuestro mensaje y cuál es vuestra persona vamos a ver una canalización ahora me muestra un collar a ver una cadena o collar que esa persona te pudo regalar en algún momento un colgante cadena collar ¿vale? ¿vale? desde hace mucho tiempo ya esa mujer bueno esa persona te copiaba posiblemente tú te diste cuenta ¿vale? pero una de las cosas una de las cosas escucha esto que esa persona ha dicho de ti es que tú le has copiado a él o a ella me muestra ahora mismo la letra V me sigue mostrando la letra B es que creo que antes me dijeron el nombre de Beatriz ¿verdad? vale que es con B letra B la letra S vale vamos a hacer una cosa vamos a pedir luz para ver qué es lo que tú debes hacer ¿vale? porque tú ya sabes esta información bien ahora qué debes hacer tú con esto ¿vale? 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 dicen primeramente sabiéndolo la energía ya afloja ¿bien? porque claro ten en cuenta que no es lo mismo que tú no sepas de dónde te viene la energía a que sí lo sepas ¿verdad? entonces una vez sabiéndolo la energía ya afloja disminuye pero esa persona mueve mucha energía tiene una energía muy fuerte es que esa persona es como muy psíquica entonces con su pensamiento mueve muchísima energía Lisbeth ahora mismo ha aparecido el nombre de Lisbeth o Lisbeth es que no sé cómo se dice Lisbeth Lisbeth ¿vale? pero sabéis qué nombre me refiero Laura Antonio Antonio y Antonia que es lo que podéis hacer vosotros no le des permiso a esa energía primero no le des permiso a esa energía piensa y sabes ¿vale? que tú eres mucho más fuerte que esa energía eso es lo primero segundo haz unos baños de descarga baños de sal gruesa baños de ruda hervida romero la hierba que tú consideras oportuna que tú creas conveniente porque hay muchos países que a lo mejor pues se tiene mucha predilección por una hierba en concreto si no los baños de sal gruesa van muy muy bien ¿vale? muchos de vosotros sabéis sabéis que esa persona os vigila o quiere volver o quiere regresar lo sabéis porque puede ser que tú tengas muchísima intuición también últimamente te estás encontrando muchos bichos ¿vale? moscas arañas cucarachas también puede ser muchos bichos últimamente te estás encontrando muchos bichos demasiados bichos a ver a muchos de vosotros esa persona ha hecho magia negra ¿vale? entonces también podéis comprar una vela preparada para limpieza que las venden en las tiendas esotéricas en algunas elboristerías y prenderla la vela porque si hay magia negra tú dudas que hay magia negra yo considero oportuno lo de la vela también junto con los baños ¿vale? no solo los baños me muestran también la letra O y el nombre de Olga Sara antes dijeron la letra S ¿verdad? Sara mirad una cosa puede ser una expareja para muchos ¿vale? pero para otros si se da el caso que a lo mejor es una mujer o es un hombre yo estoy viendo que si no hubo nada nada absolutamente entre vosotros esa persona sentía algo por ti por eso esa persona no te deja escapar por eso esa persona quiere regresar es que esa persona ya os digo no ha asimilado el final la ruptura así que aquí os dejo la información que la tengáis todos hacer lo que os he recomendado ¿bien? y bueno espero que con este vídeo con toda esta información no os quede duda de la persona que te vigila tanto la persona que te tiene así ¿bien? y además me dicen es una energía que muchos de vosotros lleváis unos días notando ¿vale? por eso yo es que no sé como que algo me ha empujado hoy a hacer este vídeo en concreto dicen muchos de vosotros lleváis unos días notando esta energía fijaos si no ha habido alguna llamada de esta persona mensaje algo por redes sociales fijaos ¿vale? porque puede ser que haya una llamada un mensaje o una petición de amistad o que hayan mirado tu estado de whatsapp no sé algo y de pronto luego ha habido días que ha venido mucha energía negativa han pasado cosas además se te han roto cosas ¿vale? se te han roto cosas me dicen ¿bien? chicos aquí os dejo con la lectura comentadme nos vemos chao